Comunicado al público en general, conforme a lo ordenado por el Tribunal de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, cumplimos con disculparnos por los comentarios hechos a título personal por el señor Philip Butters los días 15, 16 y 25 de febrero de 2011, durante el programa Philip Butters y Patricia Malgarejo, al considerarse que estos comentarios pudieron haber incitado la violencia contra los homosexuales. Al respecto, hacemos expresas estas disculpas al movimiento homosexual de Lima y al centro de la mujer peruana Flora Tristán, así como a todos los sectores de la sociedad que directa o indirectamente se puedan haber sentido afectados por los comentarios hechos por el señor Philip Butters. Consideramos propicia la ocasión para reiterar nuestro firme compromiso para promover valores y eliminar la intolerancia y discriminación en nuestra sociedad. En ese sentido, hacemos expreso nuestro rechazo a las manifestaciones de violencia de cualquier índole, especialmente a aquellas motivadas por sentimientos de odio, intolerancia y discriminación. Por último, le comunicamos a nuestra audiencia que Radio Capital continuará fomentando el debate y la contraposición de ideas, de forma objetiva, respetuosa y tolerante, pues consideramos que ese es el mejor camino para erradicar la discriminación e intolerancia. Radio Capital continuará a nuestra audiencia. Radio Capital continuará a nuestra audiencia. Radio Capital continuará a nuestra audiencia. Radio Capital continuará a nuestra audiencia.